Caminaba ahí por el mundo y honestamente ofendía mi señor mis amigos no tomaba en cuenta porque en mi reinado solo la ofreció mis amigos no tomaba en cuenta porque en mi reinado solo la ofreció dejé a mis padres y a mis hermanos y me hundió en la perdición la sociedad a mi me despreciaba porque yo era historia y sin solución la sociedad a mi me despreciaba porque yo era historia y sin solución hasta que un día la luz de Cristo me iluminó y es por eso que hoy le canto a mi salvador hay mucha gente que están viviendo sin solución es que no han querido que la luz de Cristo reine en su corazón es que no han querido que la luz de Cristo reine en su corazón Señor Jesús Señor Jesús, gracias por haber cambiado mi vida y por darme la oportunidad de poder alabarlo saludos o gusto que la luz de Cristo reine en su corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Es que no han querido que la luz de Cristo reine en su corazón! ¡Gracias por ver el video!